Sí, exactamente, continuamos la lucha. Hasta ahora no tenemos respuesta, ya estamos haciendo horas 12 y nadie se acercó a decirnos nada. Supuestamente el viernes se había suspendido una reunión con el contador Salim, quien había avisado 15 minutos o 20 minutos antes de que no iba a poder venir por razones y motivos personales, que justamente hoy a la mañana quedó con la intendenta que iban a confirmar el horario, pero siendo horas 12 todavía no tenemos noticias, no saben nada. Ustedes siguen en la incertidumbre de saber qué va a pasar, ¿no? Exactamente, porque oficialmente no tenemos nada, hoy estamos aquí todavía y no tenemos ninguna propuesta de parte del gobierno, así que seguimos en la lucha, continuamos con la carpa y bueno, seguiremos hasta... Recordemos que siguen trabajando. Exactamente, las chicas están trabajando, los compañeros están trabajando en contraturno, así que nosotras estamos en turnos nocturnos o a la tarde, pero bueno, esto va a continuar hasta que no vengan ellos y, o sea, se concrete la reunión y el diálogo que tengamos con ellos, digamos. Para ustedes la solución sería que pasar, digamos, a planta, no más contratos de monotributistas. Exactamente, nosotros lo que pedimos es la designación, la designación transitoria o temporaria, como ellos lo llamen, que es lo que buscamos nosotros, más que nada, la seguridad laboral, y bueno, que contratos ya no queríamos, no queremos saber más nada de esos contratos esclavos, contratos negreros, y bueno, acá con la frase, con la ley todo, sin la ley nada. Hoy ya no estamos como antes, que nos hicieron firmar un contrato amenazándonos de que ya nos iban a dejar sin trabajo. Hoy ya no estamos así, ya no tenemos miedo y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Gracias. 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 Gracias.